Cuando era niño, mis padres me enseñaron lo importante que es dormir mucho para consolidar lo aprendido. La clave es seguir una rutina, ir a dormir a la misma hora todos los días. Aprovecha ese momento para hacer algo que te relaje. A mí me gusta leer. ¿Y a ti? Fundación A3 Media y Gasol Foundation, juntos por la educación.